A propósito de que Lorena mencionó que el Presidente de la República convocó una asamblea extraordinaria para tratar temas de interés nacional. Los fideicomisos, la ley... El Código Penal, Legislatura Extraordinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me quiero referir a uno de manera muy particular, que es el tema del fideicomiso público. Porque el Presidente de la República en esta semana, en una rueda de prensa que realizó en el Palacio Nacional, presentando el buen desempeño de la economía del 2022, se le preguntó sobre el fideicomiso público. Y él sencillamente dijo, bueno, los que están en contra del fideicomiso público son unos ignorantes y los políticos le están tratando de manera politiquera. Lo primero es que es penoso y deplorable que un Presidente a un tema tan importante que va a implicar el manejo de miles de millones de pesos. De por sí, sin haberse aprobado la ley, ya se han depositado, se han liberado para fideicomisos, más de 16 mil millones de pesos y no estamos hablando de docheles. Entonces, esa es una respuesta que relaja el debate tan importante sobre este tema. Porque, de acuerdo a abogados constitucionalistas, de acuerdo a economistas con experiencia, de acuerdo a legisladores con experiencia, esa ley tiene varias violaciones a la Constitución y a leyes orgánicas, como es el caso de la ley de compras y contrataciones, la ley de crédito público, la ley de administración pública, la ley de acceso a la información, entre otras. Entre otras. Entonces, una de las principales preocupaciones de la ley es que, de acuerdo a declaraciones como, por ejemplo, la que dio Radamés Camacho, que fue Presidente de la Cámara de Diputados, dice, esa ley permite que se haga un gobierno paralelo. Porque permite que los miembros de ese comité puedan tomar préstamos sin el control del Estado. Y eso es lo más peligroso. ¿Qué pasa? Precisamente, algunos de los defensores, entre ellos el propio presidente, entre ellos el ministro administrativo, de Joel Santos, dicen que no, que que esos préstamos no se constituyen en deuda pública. Yo voy, yo voy a leer dos párrafos, me voy a permitir leer dos párrafos, de un artículo, han hecho varios artículos interesantísimos, entre ellos el presidente Leónel Fernández, escribió uno en esta semana. Para mí, para lo que quiero demostrar o presentar, poner en contexto, poner en discusión, fue el artículo, el artículo que escribió en esta semana, Juan Ariel Jiménez, economista, doctor en economía, con, y fue ministro de economía, planificación y desarrollo. Vamos a ver lo que dice Juan Ariel Jiménez, voy a leer dos, dos párrafos de ese artículo. decir que él pone de ejemplo el fideicomiso de pedernales, las implicaciones que puede tener el fideicomiso de pedernales. Dice, en este punto, es válido preguntarse si los pasivos del fideicomiso propedernales son deuda pública. Una forma de reflexionar sobre el tema es haciendo otra pregunta. ¿Qué pasa si los ingresos del fideicomiso propedernales no dan para el repago de la deuda? En este caso, el gobierno debe decidir si entrega a los prestamistas los bienes del fideicomiso, el terreno de pedernales o inyecta recursos del presupuesto para evitar perder estos terrenos. Si deja perder los terrenos, abandona el desarrollo turístico de pedernales y el fideicomiso no tuvo razón de ser. Si decide rescatar el fideicomiso, actuó como pagador último de las deudas del fideicomiso. Por tanto, siempre fue deuda pública. ¿Ven cuál es el problema? Pero entonces yo vuelvo a reiterar y ahí me permito esbozar una palabra un poquito fuera de tono. Es una vulgaridad, una desfachatez y tener una cara bastante dura para establecer en ese proyecto de fideicomiso que el comité ejecutivo ¿qué se le dice? Administrativo. El comité administrativo compuesto por cinco personas, tres de ellos miembros del sector privado y dos miembros del sector público que actúa como un comité colegiado lo que implica que siempre la decisión de el sector privado va a ganar porque tienen mayoría de votos. Oigan cuál es la sanción que tiene ese proyecto de fideicomiso público. Si se comete una falta grave, la más grave posible, la sanción más alta es 200 salarios mínimos. ¿Qué son 200 salarios mínimos? Bueno, yo hice el cálculo y puse el salario un salario de 30 mil pesos. El salario mínimo es 23, pero le puse 30. Bueno, ese pagaría por esa sanción súper grave 6 millones de pesos. ¿Qué sucede? Que cuando hablamos de esos fideicomisos, por ejemplo, el fideicomiso de Pedernales, el fideicomiso de Punta Catalina, estamos hablando de préstamos de 10 mil millones de pesos, de 15 mil millones de pesos. Y entonces, a cualquier titoso de eso, como ha pasado en otras ocasiones, se le puede ocurrir desviar, hablando eufemísticamente, hablando vulgarmente, se puede robar 3 mil millones de pesos. Se lo robó, se descubrió en una auditoría, bueno, y entonces el tipo se roba 3 mil millones de pesos y saca de su caja chica 6 millones de pesos y lo paga. Y no ha pasado nada. Oye, eso es una ley para justificar cualquier asalto al Estado dominicano. entonces, yo creo que el pueblo dominicano, no es yo, porque quién soy yo, yo creo que el pueblo dominicano necesita que cuando el presidente de la república se le pregunte sobre los fideicomisos, no se despache con una insolente respuesta de que los que están en contra del fideicomisos somos unos ignorantes o que los políticos están haciendo politiquería. No, 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 no. Ahí hay puntualizaciones bien claras que el pueblo dominicano necesita que le aclaren. Porque estamos hablando, por ejemplo, cuando se pretendió el fideicomiso para Punta Catalina un un acuerdo de 30 años. 30 años con todas esas inconsecuencias, con todas esas debilidades institucionales, legales, inconstitucionales. No, presidente, si no se puede, pongan una cosa clara. Fíjate, el mundo, sobre ese tema, bueno, no,